El día de hoy hablaremos de esta hermosísima chica. Ella es Ingrid Salimeni. Ella es emprendedora de Brasil. Tiene 23 años. Su cumpleaños es el 21 de enero. Vive en Río de Janeiro. Tiene 140 fotos y videos que ha publicado en su cuenta de Instagram. Y ya son 60.000 seguidores en Instagram. Los cuales siguen aumentando día tras día, gracias al contenido de esta bellísima chica. Ella es una gran motivación para miles de personas que desean llevar una vida saludable. Podemos notar que le encanta la vida saludable, gracias a su escultural figura. Y el día de hoy nos comparte algunas frases de motivación. La vida no vive de amigos, ni de amores. Enfócate en ti y en salir adelante. Voy por todo lo que me dijeron que nunca tendrían. No puedes controlar las acciones de nadie. La lealtad viene del corazón. Ni se te ocurra mirar atrás. La vida tiene mejores cosas para ti. Debería ser tu prioridad. No es egoísta. Es necesario. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video